El plan Comercio Seguro que se ejecutó el miércoles en el mercado de Usulután dejó resultados positivos para las autoridades. Estos dos presuntos pandilleros fueron capturados durante esa operación. Con la buena coordinación que se tiene con el personal de la Fuerza Armada, del CAN, nosotros hicimos esta actividad. Participó en un aproximado de 50 elementos, incluyendo la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Y se logró la captura de dos sujetos, Juan Raúl Hernández López, de 19 años de edad, y Eric Vladimir Escobar Panameño, igual de 19 años de edad, ambos residentes de la colonia de San Jerónimo, de aquí de Usulután. De ahí yo llegué, pues de ahí los agarraron. ¿Dónde vive usted? Yo vive de allí, de San Jerónimo. ¿De qué los cruzaron cuando los detuvieron? De agrupación, resistencia. Primero les dieron agrupación y ahí les dieron resistencia. La operación se desarrolló en toda la zona comercial de Usulután. Y las autoridades ven positivo estas capturas, ya que podrían ser los responsables de cobrar las extorsiones a los comerciantes. Estos muchachos, pues, son miembros de pandillas. Andaban en el sector, merodeando la zona. Lo más probable es que, según información que recamamos ahí, son los muchachos que se dedican a andar cobrándole la renta a los señores del comercio. Entonces, el día se sacaron de circulación, no se les encontró ningún ilícito. Pusieron resistencia a la autoridad y se detuvieron por ese delito. En total, se han desarrollado 15 operativos de comercio seguro en la zona. Y de acuerdo a la policía, se han reducido el cometimiento de hechos delictivos. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.